Buenas tardes, soy Mariana Alonso, soy dietista, nutricionista y especialista en tecnología de los alimentos. Es un placer compartir con vosotros este webinar sobre productos for life. Hoy vamos a hablar de uno de los paquetes de bienvenida. Abre y comparte. Un paquete que va a tener muchas ventajas y también muchos beneficios sobre nuestro estilo de vida. Entre las ventajas que tenemos que destacar, las principales son que viene con una selección de productos top, un 16% de descuento, la inscripción gratuita y además el envío gratuito para la mayor parte de los países de la Unión Europea. Estos paquetes, este especialmente de abre y comparte, va un poco en ese estilo de vida que tenemos ahora. Un estilo de vida que hace años no nos planteábamos. No nos planteábamos comer en la calle, comer en un parque, incluso comer en el coche, en momentos en los que voy a comer y así aprovecho. Ahora mismo es algo normal, porque lo que queremos hacer también es estirar nuestro tiempo como si fuera un chicle, aprovechar cada momento, vivir cada momento y sobre todo compaginar esa vida laboral también con nuestro tiempo libre y de ocio que queremos disfrutar al máximo. Aprovechamos los momentos de esperar el tren, esperar el avión, estamos esperando la consulta, adelantamos trabajo, adelantamos tareas para poder luego disfrutar de nuestros amigos, de nuestra familia. Todo para vivir a tope. En esa idea también de vivir sobre la marcha, un go, también nos viene esa tendencia que tenemos a querer compartir con nuestros amigos, nuestros familiares, qué cosas estamos viendo, qué experiencias estamos viviendo y también, por supuesto, qué productos estamos tomando, qué productos hemos probado. Ahora mismo es un poco esa época de poner en las personas cercanas a nosotros lo que realmente estamos viviendo, ese día a día. De ahí un poco este objetivo de este paquete on go. Nos vamos un poco sobre la marcha, abrimos, disfrutamos y probamos los productos. ¿Qué productos vamos a tener en este paquete? Pues vamos a tener, decíamos, cinco productos muy especiales. Vamos a tener Collagen, vamos a tener Red Star, vamos a tener Prio, Energy Gold Sticks, Sabor Berry y también Rio Vida Sticks. Y para uno de estos productos, vamos a compartir algo. ¿Qué compartimos con Rio Vida Sticks? Bueno, pues compartimos el poder de los vegetales. Compartimos un producto que es una bebida que además no tiene gas y que tiene poco contenido en azúcares, bajo en azúcares. Ahora mismo nos gusta y buscamos bebidas que nos aporten agua, pero también algún beneficio adicional. Y que no incorporen sustancias que sabemos que para nuestra salud no es lo mejor. Aquí vamos a tener en este producto un poco el concepto de esos nutrientes que tenemos en las frutas, en las verduras, que tenemos muchos nutrientes, como es el agua, la fibra, las vitaminas, los minerales. Pero también hay una serie de sustancias, de nutrientes, que son nutrientes protectores. Estos son unos nutrientes denominados fitonutrientes o también fitoquímicos, que lo que hacen es, el objetivo que tienen en la planta es proteger a la planta. Son nutrientes que los hemos oído hablar, porque a veces hablamos y oímos nombres como, por ejemplo, los caninos, el resveratrol, los sulforanos. Es decir, son unas sustancias que lo que hacen es que están incorporadas a esas frutas, a esas verduras, a esos vegetales, y que tienen un beneficio sobre esa misma fruta. Es decir, protegen a la fruta, protegen al vegetal, y cuando luego nosotros nos los tomamos, nos protegen a nosotros. Eso es un poco el gran objetivo de este producto. Es decir, de tener esos nutrientes protectores contenidos en una serie de frutas, en las que tenemos la manzana, tenemos el anano morado, tenemos el acai, tenemos el saúco. Y entonces, esos nutrientes, esas frutas que tienen sus sustancias protectoras, se incorporan luego en el producto, a nivel de concentrados, a nivel de extractos. Bien, ahí tenemos un poco la foto de una manzana que se oxida. Ese sería el gran objetivo de esas sustancias, es intentar combatir ese efecto de los radicales libres, en esas sustancias que poco a poco nos van envejeciendo a nivel celular, y que el propio organismo necesita contrarrestar, luchar contra ellos, con la acción de las sustancias antioxidantes. Hemos visto antes que en ese abanico de frutas y verduras, pues cuantos más colores tengamos en nuestra dieta de frutas y de verduras, pues más beneficios también vamos a incorporar. Por lo tanto, pues tenemos que tomar fruta, tenemos que tomar verdura, pero cuantos más colores podemos incluir en nuestra alimentación, mejor. Este es un gran también potencial del producto Río Vida, que tiene diferentes frutas, diferentes colores. Además de este arcoíris vegetal, también vamos a tener y destaca esos 600 miligramos de For Life Transer Factor, los factores de transferencia, ese ingrediente estrella de For Life, por la que hace que esta empresa sea la empresa del sistema inmunitario. Otro de los productos que tenemos incluido en este paquete de bienvenida es Prío. ¿Qué nos aporta Prío? ¿Qué compartimos con Prío? Bueno, pues vamos a tener unos ingredientes también seleccionados, que son bifidobacterias, lactobacilos y oligosacáridos. Estos ingredientes, ¿qué objetivo tienen? ¿Qué es lo que compartimos con este producto? Bueno, pues compartimos una serie de beneficios sobre nuestra microbiota. ¿Qué es la microbiota? Pues una serie de bacterias que nosotros ya tenemos de forma autóctona, de forma normal. Nosotros tenemos una serie de bacterias con una serie de beneficios y una serie de funciones. Esas funciones son funciones metabólicas, que nos ayudan también con cierta absorción de nutrientes, funciones protectoras sobre las diferentes infecciones y problemas que podamos tener. Pero sí que es verdad que esa microbiota, pues un poco también con el paso del tiempo en nuestro estilo de vida, pues también se va perjudicando. Y hasta hace poco tiempo, pues siempre nuestra salud iba más enfocada a la salud de los huesos, a la salud cardiovascular, el sistema digestivo ha quedado un poco relegado. Casi no se hablaba de él, pues estaba ahí, funcionaba y ya está. Y mucho menos se hablaba de estas bacterias que tenemos. Pero ahora el sistema digestivo está cobrando una importancia muy muy grande porque tenemos cada vez más problemas digestivos, de malestar, de estreñimiento, de diarrea, de gases. De ahí que tengamos que cuidar muy de cerca todo este microbiota, toda esta flora, que antes se denominaba más la flora intestinal, para que podamos también darle una funcionalidad mejor. Parte del problema que tenemos, por lo que decíamos antes, de nuestro estilo de vida, es que tenemos lo que se denomina una disbiosis. Quiere decir que va a haber una serie de bacterias que no son las habituales. Vamos a tener una mayor cantidad de bacterias perjudiciales o que no deberían estar ahí en relación a las que sí que deberían estar o son más beneficiosas. Es decir, hay como un desequilibrio. Se ve alterada esa microbiota natural o autóctona que tenemos. Entonces, bueno, podemos ayudar y podemos hacer un poco de apoyo. Desde un producto como Soho, que es un producto como Prío, o un producto que está muy un poco en el lenguaje actual, que es el probiótico. Todo el mundo dice, ¿has tomado probiótico? ¿Me han recomendado probiótico? Es decir, que ahora es muy fácil llegar a hablar de este producto porque todo el mundo habla un poco este lenguaje. Es un concepto que está incorporado no hace mucho, pero que ahora mismo todos lo tenemos. Entonces, los probióticos son microorganismos que incorporamos vivos dentro de nuestra microbiota y que además van a dar una serie de beneficios al operador, quiero decir, a nosotros. Es decir, son bacterias que vamos a ingerir, que van a llegar a nuestra microbiota y que ahí van a tener y van a hacer un buen trabajo. Eso por un lado, la palabra probiótico. Por otro lado, vamos a tener la palabra prebiótico, que lo que quiere decir es que esas bacterias que hemos ingerido tienen que tener también un sustrato alimenticio adecuado. Por eso, el prebiótico sería como si fuera la comida, un sustrato que le damos para que se estimule ese crecimiento de esas bacterias. Por tanto, en esa mezcla, en esa combinación de bacterias y alimento, pues está el objetivo de este producto. Tenemos una serie de bacterias también seleccionadas, bifidobacterias, lactobacinus, que tendrán un poco esa ayuda, ese soporte, para que no tengamos tantas bacterias que sean de fuera, de las diferentes, sino las propias, las autóctonas, y reforzar esas bacterias que tenemos. Y luego también una serie de ingredientes, como son los lacto-olegosacáridos, que van a ser ese prebiótico que nos va a ayudar a ese crecimiento selectivo. Además, que incorporemos una tecnología adecuada para que esos ingredientes lleguen de forma correcta a nuestro intestino, porque tienen que recorrer un largo camino hasta que llegan a nuestro intestino grueso, y ahí vamos a tener esos ingredientes en forma de microsferas que van a llegar de forma adecuada hasta ahí, hasta el final, hasta donde tienen que llegar. Todo esto también respaldado, apoyado por 100 miligramos de 4Live 3Factor Formula, factores de transferencia. El formato, pues lo mismo que en Río Vía, un formato en stick, fácil de compartir, fácil de llevarlo, por ejemplo, de viaje. Cuando sufrimos muchos problemas a nivel de intestino, molestias, cuando nos vamos de viaje, cambiamos de residencia, nos vamos unos días por trabajo, nos vamos de excursión. Entonces, este formato nos va a ayudar también a poder llevarlo de forma fácil en el bolso, no solo compartirlo, sino también el poderlo llevar, incorporar en la maleta. De forma sencilla, este producto nos va a ayudar. Y vamos con el tercer producto de este paquete de bienvenida, que es Collagen. ¿Qué compartimos con Collagen? Bueno, ahí vemos una imagen, ya se ve que es una bebida, pues rica, con buen sabor, pero además, ¿qué lleva? ¿Qué ingredientes lleva? Pues unos ingredientes que podemos decir que trabajan en la belleza, pero sin que nos enteremos. Es decir, nos lo tomamos y hacen su trabajo y están teniendo un beneficio sobre nuestra piel, nuestro cabello, pero un poco desde dentro. Es un poco el concepto de lo que se denomina la nutricosmética, el trabajo de la belleza desde el interior. Es además, pues un apoyo a esos tratamientos que diariamente nos tenemos que hacer, el producto nos va a ayudar, pero el tratamiento diario de cosmética, de limpieza, de hidratación, pues todo eso lo tenemos que hacer, lo tenemos que combinar con este producto que al final lo que va a buscar es eso, los resultados externos, pero trabajando desde el interior. ¿Cómo nos gusta o cómo se aprecia una piel bonita? Bueno, pues tiene que tener pues una elasticidad, tiene que ser firme, se tiene que ver hidratada y todos esos beneficios o todas esas características están relacionadas con una serie de estructuras a nivel de la piel. Una de esas estructuras pues es el colágeno, ¿no? El colágeno es una proteína que es una de las proteínas más abundantes del cuerpo. Tenemos mucha cantidad de colágeno y de todo el colágeno que tenemos, entre un 50 y un 70% va a estar en nuestra piel. ¿Qué es lo que pasa? El colágeno pues nos aporta elasticidad, nos aporta firmeza, pero con la edad se va degenerando tanto química como estructuralmente y va disminuyendo su síntesis, bueno, su fabricación. De ahí que, bueno, pues cuando tenemos una piel que se termina una piel madura pues se esté perdiendo pues el tono, la suficiencia, la firmeza y por eso, pues, es una de las estructuras más importantes. A la hemions de este colágeno tenemos otra estructura muy importante que son también las ceramidas. Las ceramidas es como si fuera un cemento de la piel junto con los lípidos que tenemos también en la estructura de la piel, en la epidermis, pues lo que hace es favorecer la hidratación. ¿Qué pasa? Pues también con los años pues esa composición se va alterando de esas ceramidas y también la piel pues se vuelve más seca y se vuelve también más escamosa. Es decir, que tenemos por un lado el colágeno, por otro lado tenemos las ceramidas, luego tenemos otro aspecto que tenemos que tener en cuenta que es que la piel sufre. ¿Por qué sufre? Bueno, pues sufre de esos problemas que hemos comentado antes de oxidación, del efecto de los radicales libres. al final la piel está expuesta muy expuesta es un órgano más grande que lo que hace es que nos protege pero claro está muy expuesto pues por ejemplo a las radiaciones ultravioletas que lo que hacen es uno de los factores más importantes de estrés oxidativo es decir, de daño oxidativo. Por eso la piel envejece. Claro, externamente es lo que vemos envejecer. No vemos envejecer las células de nuestro interior pero sí de la piel. O sea, la piel es un reflejo de luego también del envejecimiento de nuestras células. Entonces la piel ya de por sí tiene que tener unos mecanismos de defensa antioxidante. Entonces esos mecanismos de defensa antioxidante también se pueden apoyar con la ayuda de ciertas vitaminas como por ejemplo la vitamina C y la vitamina A que son dos vitaminas que pues ayudan a esa protección de las células frente al daño oxidativo. Por eso un poco todos estos ingredientes que hemos ido hablando que intervienen en la piel están concentrados en colágeno. Vamos a tener cinco tipos de colágeno, vamos a tener ceramidas de trigo, vamos a tener una sustancia adicional muy interesante que es la astrasantina en que también esta es una de las digamos sustancias con un carotenoide es un pigmento carotenoide que está extraído de una microalga y que tiene una función muy potente a nivel también antioxidante. Vamos a tener vitaminas, vitamina A, la vitamina C y también la biotina y ese conjunto de nutrientes de sustancias para dar apoyo tanto a nuestra piel como también a nuestro cabello. No debemos olvidar que los factores externos, nuestros hábitos también son un gran aliado o un gran enemigo de la piel. Solamente es tomar el producto no solamente es hacer esos cuidados esas rutinas a nivel de cosmética sino que nos tenemos que cuidar pues a nivel de beber mucha agua tomar alimentos vegetales intentar no fumar o reducir también el nivel de tabaco dormir bien y todo lo que podamos de aire fresco salir al exterior evitar la contaminación y ese será también pues un poco el broche de oro que ayudará a este producto tan interesante y especial que es Colagen. Y aquí podemos compartir este producto ¿no? Además de bueno comentábamos además de los ingredientes que hemos comentado que no se nos olvide que también vamos a aportar 100 miligramos de trifactor fórmula factores de transferencia de Forklight y luego un poco ese sabor que decíamos al principio ¿no? qué buena pinta tenía esa bebida ya preparada un atractivo sabor a fresa a mango y esto nos puede llevar un poco a ese objetivo de este paquete que es el compartir a quién podemos compartir este producto pues vamos a tener pues personas yo creo que todas las personas están interesadas en su aspecto es así y ahora cada vez más porque al final en las redes sociales hacen que estemos muy expuestos que tengan muchas fotos ¿no? y que enseguida te hagan una foto y te cuelguen entonces está uno como hay que estar bien casi en todo en todo momento pero hay una serie también de personas pues que o se tiene que cuidar para un determinado evento pues una boda puede ser pues algún evento especial pues en el que tienen que actuar pues por ejemplo actores actrices cantantes ¿no? personas que viven también de su imagen es decir es un producto muy interesante para todas las personas que nos queremos cuidar a nivel de externo ¿eh? de nuestra piel de nuestra belleza pero también para personas un poco que por su necesidad de trabajo pues también necesitan un refuerzo y toda ayuda será buena bueno pues ahora vamos con el cuarto producto de este baquete de bienvenida que será en el niveau sticks berry ¿qué compartimos? bueno pues yo creo que claramente esta imagen dice mucho queremos compartir una recarga de batería que en cualquier momento podamos usar ahora mismo hay situaciones en los que necesitamos energía pero ya disponible tenemos una vida pues muy ajetreada poco a poco nos vamos consumiendo todos esas reservas de energía que tenemos y a veces es como ¿de dónde saco energía? si ya es que parece ¿de dónde saco la energía que no hay? pues realmente tenemos un gran potencial siempre de energía pero hay que saber cómo sacarla y de dónde sacarla este producto pues nos puede nos puede ayudar y una serie de ingredientes clave principalmente extractos de plantas y aminoácidos vamos a tener extracto de hojas de té que nos va a aportar cafeína también hierba mate guaraná y también aminoácidos muy interesantes como la glutamina y la taurina ¿a quién podemos compartir este producto? ¿con quién lo podemos compartir? bueno pues todas estas personas que nos dicen ¿y de dónde sacas esa energía? cuando he tenido la suerte de compartir momentos con vosotros transmitís energía transmitimos energía y eso muchas veces se quiere contagiar ¿no? se quiere probar ¿de dónde se saca esa energía? bueno pues este es uno de los productos para compartir para contagiar esa energía que no solamente es física es decir de lo que podamos hacer de movernos de un sitio para otro sacar esa energía más a nivel de bueno de movimiento de acción sino también esa energía que es más a nivel mental ¿no? o sea necesitamos estar ahí al 100% también esa el focalizar el concentrarse esa atención muchas veces la capacidad también de tomar decisiones muchas veces tanto en los trabajos como en el día a día necesitamos estar alerta porque bueno pues son vidas que tenemos exigentes y en cualquier momento hay que tomar una determinada decisión y hay que estar pues siempre al 100% para que compartir claramente este producto compartir energía ¿y a quién compartirlo? bueno pues personas de nuestro entorno pues que trabajen con nosotros que estudien con nosotros que entrenen con nosotros que además va a ser uno de los productos pues fácil de llevar de tomar de dar a probar porque al final es un producto de llevar también diluido en la botella y en cualquier momento el poderlo también pues dar a probar también muy interesante pues en algunos momentos como extra de necesito un extra tengo que hacer un viaje largo necesito un poco más de esa energía que no sé de dónde sacar tengo un evento exigente y llego todo el día ya trabajando pero es que necesito un último empujón con lo cual pues es ya un punto de en algún momento extra en el que necesitemos un empujón de energía siempre este producto cuando sean momentos también muy muy importantes hay que intentar probar siempre antes el producto a ver cómo como nos sienta lo mismo que hay personas que el café o el té lo bueno pues les la acción que tiene es de una forma de otra pues es que el producto pues igual hay que intentar también siempre probarlo antes y ver un poco cuál va a ser la reacción de nuestro organismo a este a este bueno cóctel de plantas y aminoácidos y ahora por último pero como se suele decir no menos importante vamos a ver qué compartimos con el quinto producto de este paquete de bienvenida que es Right Star qué podemos decir de este producto pues muchísimas cosas podríamos estar no minutos horas hablando de esta base nutricional porque es una base de nutrientes mucha cantidad de nutrientes concentrada y con muchos beneficios asociados a esos a esos nutrientes un concepto o algo muy especial cuando se comparta este producto es la explicación de su nombre Right Star y por qué se llama así Right Star da un poco esa transmitir un poco esa esa rutina ese ritual diario que necesitamos tener de nutrientes para empezar que sería su palabra Right Star empezar rutina para empezar pero yo también diría para continuar y para finalizar porque realmente no es importante empezar el día lo importante es continuar y cómo finalizamos ese día y a través de los nutrientes que tenemos en este producto pues tenemos pues una una base pues muy completa 38 nutrientes dividido en vitaminas minerales extractos de plantas óvulos ácidos grasos omega 3 omega 6 y por supuesto factores de transferencia for life claro todo esto es muy difícil muy difícil tenerlo en una sola cápsula imaginaros debería ser una cápsula enorme no la podríamos tragar es necesario que esos nutrientes estén divididos en diferentes cápsulas porque es imposible en una poder integrarlo todo entonces es muy especial también el formato que tiene este producto en una bolsita fácil de llevar bien organizado permite llevarlo perfectamente también en el bolso en la mochila en una tienda de trabajo es decir una serie de facilidades para que tengamos nuestra rutina diaria en esa bolsita cada una de las cápsulas tiene una serie de nutrientes vamos a ir desgranando cada una de las cápsulas en la primera cápsula multiplex tiene vitaminas y minerales y que beneficio tenemos de tomar en forma de conjunto vitaminas y minerales bueno pues que entre entre muchas vitaminas y muchos minerales hay una serie de sinergias cuando tomamos ciertas vitaminas y ciertos minerales juntos pues ahí ganamos en absorción ganamos un poco en esa biodisponibilidad ejemplos que conocemos que nos unan más puede ser la vitamina C y el hierro los tomamos juntos y se facilita la absorción del hierro la vitamina D y el calcio el mismo el calcio también se facilita su absorción y su fijación por parte de esta vitamina con lo cual es un gran beneficio tomar una cápsula que interrelaccionen que creen sinergia las vitaminas y los minerales por otro lado vamos a tener pues una cápsula solo un poco con esos beneficios que comentábamos antes pues más de plantas ¿no? del mundo vegetal aquí vamos a tener pues una cápsula más enfocada a esos extractos vegetales que decíamos con esa función antioxidante vamos a tener té bioflavonoides vamos a tener acerola cúrcuma su componente su fitonutriente que es la curcumina vamos a tener también beat beat pinomanitin entonces ahí todo concentrado en una cápsula en diferentes también a colores de los colores diferentes colores diferentes también beneficios vamos a tener pues la cápsula plus que conocemos claro sería un poco esos beneficios del producto plus dentro de este producto y aquí vamos a tener también pues una serie de nutrientes más enfocados al refuerzo de ese sistema inmune vamos a tener el zinc vamos a tener la noevera vamos a tener una serie de hongos muy interesantes el maitake el sitake el hongo de almendra entonces también junto con esos factores de transferencia todo también ahí en una cápsula e integrado y ya por último una última cápsula que será bioefa que también es el producto que está integrado en en Rite Star y que va a aportar ya un poco esos ácidos grasos esenciales tanto los omega 3 como los omega 6 que vienen pues a partir de materia prima como el aceite de pescado el lino la borraja y el cartón beneficios los ácidos grasos esenciales al final lo importante es que parte de nuestras estructuras a nivel del organismo necesitan estos ácidos grasos como es por ejemplo nuestro sistema a nivel nervioso también van a ser muy importantes a nivel de nuestro sistema cardiovascular en esa regulación del sistema cardiovascular por lo tanto bueno pues tenemos una gran serie de beneficios en este producto ¿con quién? ¿con quién? se ocurren muchísimas personas con las que compartir rey testar ¿no? es como un producto multifunción ¿no? cuando salían aquellas o hace mil años las impresoras multifunción varias tareas ¿no? el escáner además sacaba impreso pues el faz tenía una serie de cosas que ahora ya casi no ni se usan pero teníamos un producto multifunción podríamos decir que este producto es multifuncial ¿no? en un solo producto vamos a tener muchos nutrientes lo tomo y un poco me despreocupo porque ya lo tengo todo ahí integrado personas que no sé muy bien qué tomar sé que no me alimento bien no sé qué me puede faltar pero qué me puede reforzar con lo cual este producto va un poco también a esa base y decir bueno pues un producto base para acertar podríamos decir no pues el versátil y multifunción eso sería un poco el que lo suben de right start y bueno pues un poco por finalizar ¿no? este gran paquete de abre y comparte ¿no? una gran oportunidad para conocer para dar a conocer estos productos top de for life gran cantidad de ventajas y también gran cantidad de beneficios para nuestro estilo de vida muchas gracias y hasta pronto chau chau